Bueno, siendo las 15.02 minutos, vamos a empezar la videoconferencia de hoy. Hoy vamos a tener el gusto de escuchar a la doctora Monfarrer, que ha sido desde el comienzo de la fundación, de la creación de la Oficina de Violencia Doméstica, la persona a cargo. Con lo cual, sobre el tema, tiene bastante conocimiento, y en particular va a dirigir su conversación sobre un tema que es el costo de la violencia doméstica, que es algo que no se tiene en cuenta en las cuestiones estadísticas. Analia, todo suyo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, una aclaración, porque tengo la camarita arriba del monitor, con lo cual no voy a estar mirando la cámara, sino que necesito ver la galería, porque si no me distraigo, le estoy hablando a la nada, así que voy a ir viendo sus casas a medida que vaya avanzando. Así que bueno, muchas gracias por la invitación a la Oficina de la Mujer, ya que siempre es una oportunidad para transmitir la experiencia de la Oficina. Si bien no me voy a centrar en el día de hoy en explicar detalladamente qué es lo que se hace dentro del OBD, pero vamos a mencionar algunos datos que están vinculados con este tema que mencionaba Gabriela, acerca del costo económico de la violencia doméstica. Ustedes, en el ciclo de conferencias de este año, han tenido todas charlas que están vinculadas a este aspecto. Estuvo el doctor Goshi para las pautas indemnizatorias, Natalia Gerardi sobre una investigación que hizo ella, que voy a mencionar hoy, la doctora Karafatich hablando de la violencia económica, y después la doctora Mángano con los aspectos económicos de la trata de personas. Voy a tener algunos datos a mano para ir viéndolos, pero entonces lo primero que es importante que tengamos en cuenta y que mencionemos es a qué nos referimos con el costo económico de la violencia doméstica. Podemos hacer referencia al costo que los estados tienen que afrontar para pariar las consecuencias personales sobre las víctimas, los costos que las propias víctimas tienen que afrontar, los costos que la sociedad paga por las consecuencias de esa violencia, o el costo de la economía general del Estado. Vamos a ver si es posible desagregar esto, o si es necesario tener en cuenta algunas otras variables. Y entonces también tenemos que formularnos una pregunta que es, ¿cuál es la importancia de medir los costos de la violencia doméstica? Recién mencionaba Gabriela, no tenemos estadísticas, por lo pronto en nuestro país son muy pocos los datos que tenemos presentes, y vamos a ir desmenuzando esto a ver si es posible llegar a alguna conclusión acerca de, por lo menos, qué es lo que se puede hacer desde el Poder Judicial para esta medición, o para paliar los efectos de estas consecuencias económicas de la violencia. Para esto, yo me voy a remontar a algunos años o más bien décadas atrás, cuando empezaban a aparecer algunos datos, principalmente elaborados por el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, donde empezó el banco que empezó a publicar muchas encuestas o investigaciones que dieron cuenta de la disminución del Producto Bruto Interno de los países, que estaba vinculada a los episodios de violencia doméstica sufridos por las mujeres. También voy a traer a colación, y para recordar y tener presente en estos momentos, las cifras que tanto la Organización de las Naciones Unidas como la Organización Mundial de la Salud muestran año tras año, que en definitiva nos dicen que una de cada tres mujeres ha sufrido, sufre o sufrirá un episodio de violencia en su vida. También, Andrew Morrison, que es el director de la División de Género del Banco Interamericano de Desarrollo, que está a cargo de esa división hace bastantes años, menciona que en América Latina, una de cada tres mujeres ha padecido violencia psicológica, física o sexual por parte de su pareja, ya no violencia en general, sino por parte de su pareja. Tenemos que tener también presente, cuando hablamos de estos temas, fundamentalmente la Recomendación General 19 del Comité CEDAW. ¿Por qué? Porque considera, cuando habla de violencia contra la mujer, considera a la violencia contra la mujer dentro del ámbito doméstico la más insidiosa dentro de las violencias. ¿Y esto por qué? Pensemos que es la violencia que se da en el ámbito del hogar, dentro de la propia familia, es decir, dentro de la propia familia, el grupo familiar o grupo afectivo, es decir, en el lugar en el que las personas deberíamos tener un ámbito de protección más amplio, un ámbito de protección amoroso, sin embargo, es el lugar en el que las mujeres estamos más expuestas a situaciones de violencia. Hay numerosas investigaciones que dan cuenta de que el mayor riesgo que corren las mujeres es en su propio hogar y no en la calle. Y traigo a colación un libro que es interesante, si lo pueden conseguir, igual, aclaración aparte, le voy a pasar después a Gabriela Pastorino todos los links de donde yo saqué estos datos para que ustedes puedan acceder directamente y también la bibliografía a la que accedí para que la puedan obtener o que puedan consultarla. Hay un libro que es de Esther Madriz, que es una socióloga, que estaba salvadoreña, radicada en Nueva York, que hizo una investigación. El libro se llama A las niñas buenas no les pasa nada mal. El miedo a la delincuencia en la vida de las mujeres. ¿Por qué lo menciono? Por esto mismo. Muchas investigaciones dan cuenta de este lugar de mayor riesgo en el que nos encontramos las mujeres. Nuestra casa frente al imaginario colectivo acerca de que nos puede pasar algo en algún callejón solitario y oscuro. Y es interesante ver cómo hizo una investigación, cómo hizo encuestas en profundidad, es decir, no tan solo llenar un formulario por sí o por no, sino entrevistar a mujeres en algunos barrios de Nueva York, y donde surgía esto, que las mujeres manifestaban su temor a salir de noche o a recorrer determinados lugares, y cuando se les preguntaba qué le había pasado, si había tenido algún problema en la calle, referían que no, que nunca les había pasado nada como violencia callejera. Sin embargo, relataban que se sentían seguras en el hogar, sin embargo, una gran mayoría de las mujeres encuestadas relataban haber sufrido algún episodio de violencia. Y esto lo vinculaban también a lo que nos muestran los medios de comunicación, tanto en los periódicos como en determinados programas. Entonces, si les interesa, es muy interesante cómo llegan a esas conclusiones. Entonces, vuelvo ya siguiendo para el costo económico, ¿por qué medir el costo de la violencia doméstica? Porque si medimos los costos de la violencia doméstica, es una muy buena forma de entender la magnitud primero del problema. Es decir, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del fenómeno o del problema de la violencia doméstica? Esto también nos permite visibilizar la incidencia económica que tiene la violencia doméstica en los países, en el ámbito privado, en la comunidad, también para las propias mujeres y las víctimas colaterales de la violencia. También, si hablamos de los costos o si analizamos los costos de la violencia doméstica, vamos a tener un campo de producción de información y de conocimientos que organismos internacionales recomiendan a los estados tener para luego poder completar sus informes. Y acá también hago una aclaración a un aviso publicitario o parroquial. La importancia de que todos los poderes judiciales del país cuenten con esos datos para esos requerimientos. En particular, menciono ahora uno, porque es el que está por vencer próximamente la fecha para que Argentina remita la información, son los datos que pide el MESEC, el Mecanismo de Seguimiento para la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que es la Convención de Belén-Dópará, pide periódicamente datos. Como les decía, en breve vence la fecha para que la Corte Suprema entregue determinada información, porque la Corte, como máxima autoridad de uno de los tres poderes de Estado, tiene la responsabilidad de enviar esa información. Y muchas veces no contamos con la información tanto en el Poder Judicial de Nación como en algunos poderes judiciales provinciales. Además, teniendo en cuenta, que esto lo voy a leer, la obligación que tienen los estados firmantes de la Convención de Belén-Dópará, por el inciso H del artículo 8, donde dice que tienen la obligación de garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra la mujer, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer, y de formular y aplicar los cambios que sean necesarios. Esto, entonces, como les decía, es muy importante poder tener esos datos primero. Primero, vamos a ver cómo medirlos, pero hay que tener esos datos para poder informarlos y analizarlos. Por otra parte, la violencia doméstica es la forma de las violencias que en nuestro país y en la mayoría de los países de la región nuestra de América Latina, concentra la mayor cantidad de políticas públicas. Y esto lo podemos ver acá en Argentina. Si hablamos de violencia, la primera violencia que se nos viene a la mente es la violencia doméstica. Aún cuando seamos personas que no estemos vinculadas a trabajos relacionados con la violencia, a cualquier persona lo primero que va a saber que aparece en los medios de comunicación o de lo que se habla, violencia contra las mujeres en su faz de violencia doméstica. Entonces, conocer los gastos o inversión, depende de cómo lo tengamos en cuenta, que se lleva a cabo para abordar esta problemática, va a permitir luego que podamos analizar, por ejemplo, la relación entre costos y rendimientos para avanzar en modelos de intervención que sean más eficaces, más integrales y más efectivos. Si identificamos esos costos, cuáles son costos directos, indirectos, para las víctimas, vamos a también poder identificar el proceso a través del cual la violencia va deteriorando la vida de las mujeres. Y va disminuyendo sus posibilidades de desarrollo en diversas áreas de su desenvolvimiento, porque vamos a ir viendo qué arrojaron estas investigaciones que les voy a ir mencionando. Algunas investigaciones identifican los costos que recaen sobre las propias mujeres, no solo respecto de los caminos, que tiene esa famosa ruta crítica que siguen en la búsqueda de ayuda en las instituciones, tanto públicas como privadas, sino también en las secuelas que tiene la violencia, visibles e invisibles. Disminuir sus capacidades, su participación en el ámbito incluso familiar, en el trabajo o de las redes sociales. Hay estudios que clasifican los costos en costos de prevención, protección, la noto, sanción y reparación. Los costos de prevención podríamos también analizarlos como costos de inversión, es decir, porque si yo como Estado destino mayores recursos a la prevención, seguramente los costos que tenga que asumir para la sanción o para la reparación sean muchos menores. Y vamos a ver cómo en determinados países esto está evaluado, medido y evaluado. Entonces, por ahí, los costos de prevención pueden ser identificados como de inversión, los costos de protección son costos o inversión, y ya la sanción y reparación podríamos hablar de costo. Pero hay quienes podrían englobar a la sanción como una parte de inversión, porque una sanción a tiempo puede eventualmente prevenir hechos futuros. Yo fui sacando, sobre todo, los datos, más que nada relacionados con publicaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, para que tengan en cuenta después los links que les voy a mandar. Estos estudios han señalado, a lo largo de ya muchos años, que la violencia doméstica le cuesta a la economía de un país entre el 1 y 2% del Producto Bruto Interno. Y ya en 2016 hay estudios que el BID señala como que el costo, el costo del Producto Bruto Interno puede llegar hasta un 4% del PBI del país del que se trate. También hay estudios que han analizado el costo de las muertes de mujeres, es decir, cuando muere una mujer no solo hay una pérdida humana que va a ser irreparable, sino que también hay un costo económico que se mide en términos del ingreso no generado por esa persona en el futuro, con consecuencias, tanto para la familia como para el país. Pensemos en hijas e hijos que dependían de su sustento, por lo tanto el Estado va a tener que suplir esos ingresos en el grupo familiar. Pensemos en las reparaciones que están mencionadas en la ley Brisa, por ejemplo. Y, digamos, hay por ahí voces en contra de esto, no en contra, pero criticando esto, o diciendo que también hay muertes en otros aspectos de la sociedad, en otros niveles de la sociedad. Por ejemplo, si muere una mujer o si muere un varón, pasa esto mismo en el ámbito familiar. Sin embargo, tenemos que recordar siempre cuando hablamos de violencia contra las mujeres, que si hay una muerte en el ámbito de la salud, es distinto. Sin embargo, estas son muertes que se podrían haber evitado. Por eso, la importancia que señalan todos estos estudios de los recursos poder derivarlos en mayor medida a la prevención, para evitar estas muertes. Que no solo, como les decía, es la muerte de una persona, sino también los costos económicos que trae aparejados para la sociedad en su conjunto y para el Estado en la suma final de los costos del país. Por ejemplo, estos estudios del Banco Interamericano, vinculados al costo de las muertes de mujeres, estimaban que ese costo ascendía al 0,011% del PBI para la región de América Latina. Es un 0,011, pensemos en que estamos hablando de millones y millones de dólares. Y lo interesante también de esto es que este 0,011 está vinculado para países de América Latina, que ese costo, este costo del 0,011, es casi el triple que los que estimaron para países como Francia, Canadá o Alemania, y casi un 60% es un costo mayor que el costo que puede traer aparejado para países como Estados Unidos o Reino Unido. Entonces esto daba a la conclusión de estos estudios que nuestra región está más afectada por la violencia contra las mujeres que los países desarrollados. Un poco ya acercándonos a años más cerca en el tiempo, los datos suministrados también por el Fondo Monetario Internacional nos van a señalar que la violencia contra las mujeres y las niñas tiene un efecto multidimensional sobre la salud general de la economía, tanto a corto como a largo plazo. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar estudios a nivel internacional que nos muestran el fuerte impacto sobre la salud de la mujer, de sus hijas e hijos, de los efectos en el campo laboral. Por ejemplo, se han establecido que hay un estudio sobre la región de África subsahariana, que son un grupo de casi 50 países que están en la región africana, donde se había establecido que si estos países, que tienen más del 30% de las mujeres siendo víctimas de violencia doméstica por parte de sus parejas, si se lograba ese más del 30% reducir a un 23%, que era el más cercano a nivel mundial, estos países podían obtener ganancias de su Producto Bruto Interno a largo plazo aproximadamente al 30%. Fíjense en la economía de los países cómo inciden los hechos de violencia doméstica. Tengamos en cuenta que cuando yo mencionaba estas primeras investigaciones del Banco Interamericano de Desarrollo es también cuando es, digamos, simultáneo a cuando los países empiezan a interesarse por empezar a prevenir los casos de violencia doméstica. O sea, más allá de las obligaciones constitucionales o convencionales, había una fuerte necesidad económica de empezar a paliar los efectos de la violencia en cada país. Hay estudios, hay un estudio del año 2013, que ya empieza a analizar también el impacto sobre la salud de las mujeres. Se hizo un análisis en nuestra región, hablando de los efectos, una serie de aspectos de la salud de la mujer. Este estudio en particular del año 2013, de García Moreno, señaló que las mujeres que sufrían violencia por parte de sus parejas o exparejas tenían un 1.5 veces más probabilidades de contraer VIH y un 1.6 veces más probabilidades de tener sífilis en comparación con las mujeres que no sufrían violencia por parte de sus parejas. Tengan en cuenta que esto además se ve mucho en los relatos que se reciben en la OBD, esta obligación de mantener relaciones sexuales sin protección. Es decir, a veces la mujer pide que la relación sexual sea llevada a cabo con protección, y esto es un motivo para que se ejerza más violencia sobre ella, acusándola de infidelidades y obligándola a mantener relaciones sin utilizar la debida protección. Esta misma investigación también encontró evidencia acerca de que las mujeres con antecedentes de violencia en la pareja, tienen el doble de probabilidades de manifestar o de contar que han tenido un aborto inducido, es decir, tanto por coacción de sus parejas de ir al aborto, o la desesperación de no tener el hijo ante la situación de violencia que está viviendo. Y además, más del doble de probabilidades de una mujer que no ha sido sometida a situaciones de violencia, de experimentar algún cuadro de depresión. En Perú, por ejemplo, los datos que se han obtenido, además de ratificar estos cuadros de depresión en las mujeres, se suman a cuadros de ansiedad entre los que se destacan, que es como una consecuencia muy común en los casos de violencia, el estrés postraumático, que es lo que más mencionan las mujeres. Pero también hay algunas situaciones en los casos de violencia doméstica que están vinculados con el agresor. Se ha detectado también depresión, trastorno antisocial de la personalidad, caracterizado por la violación a los derechos de las demás personas y la manipulación. Sería interesante que quienes tienen que direccionar los recursos, pensar también en direccionar los recursos a este tipo de patologías o de situaciones en la salud, pensarlas como inversión para prevenir hechos posteriores. También hay estudios que se van ratificando a medida que pasa el tiempo, del año 1099, 2005 y 2008, que muestran que la violencia también es determinante en los ingresos percibidos por la mujer. Y que las mujeres que son víctimas de violencia doméstica, utilizan, en comparación con otras, un 22% más de servicios de salud que mujeres que no atraviesan situaciones de violencia y perciben menos ingresos y tienen más probabilidades de desempleo. En estos casos, obviamente estos servicios de salud son asustidos por el Estado. También hay estudios que intentaron establecer alguna relación entre la violencia doméstica sufrida por las mujeres y el impacto en la salud o en indicadores de salud respecto de sus hijas o hijos. Recordemos que cuando una mujer es víctima de violencia y las niñas y los niños del hogar observan estas situaciones, esa observación simplemente de los hechos de violencia los convierte también en víctimas de violencia. Es decir, cuando hablamos de testigos de violencia doméstica, es una categoría de ser víctima, no es solamente una mera observación. Entonces esto va a influir en estas niñas y niños. Hay un estudio del 2011 donde se analizó el impacto de la violencia doméstica durante el embarazo y sobre el peso de los bebés al nacer. Entonces, si la madre fue hospitalizada durante el embarazo por maltrato, por agresión, se detectó o se constató que las bebés nacidas de estas mujeres que sufrieron maltrato tenían en comparación con mujeres que no habían atravesado situaciones de violencia 166 gramos de diferencia al nacer. Pensamos por ahí 166 gramos, al nacer es bastante diferencia para los bebés. Esto era un estudio del año 2011. También en el año 2013 hay otro estudio que llega a la misma conclusión. Esto ya en Perú, que las mujeres que sufren violencia por parte de su pareja íntima tienen un 16% más de probabilidades de tener bebés con bajo peso al nacer. También otro estudio del 2013, también en Perú, aprovechando que en ese año y el año anterior habían aumentado la cantidad de lugares en los cuales se iban a atender a las víctimas de violencia doméstica, también establecieron indicadores de salud de niñas y niños, algo muy característico de niñas de corta edad. Los niños cuya madre experimentó violencia tenían peores indicadores de salud, tenían 15 puntos porcentuales más propensos a tener diarrea que niños cuyas madres no habían atravesado una situación de violencia. También hay estudios en este análisis de los costos acerca del impacto en el ámbito del trabajo que puede traer aparejada la situación de violencia doméstica. En el año 2006 hay un estudio que establece que las mujeres maltratadas tienen más probabilidades de divorciarse y menos posibilidades de conseguir un empleo. Para el caso de Colombia hay una investigación del año 2005 que comprueba o llega a la conclusión de que las víctimas de violencia doméstica grave ganan un 40% menos en sus ingresos mensuales que las mujeres que no han sufrido ningún abuso doméstico. A su vez también hay un análisis de que a corto plazo las mujeres víctimas de violencia doméstica hay una tendencia a que trabajen menos horas, a ser menos productivas cuando trabajan, a largo plazo se establecen como que los altos niveles de violencia doméstica pueden reducir el número de mujeres en la fuerza laboral, es decir, hay menos mujeres que salen a trabajar, hay una disminución en la adquisición de competencias hábiles para los distintos trabajos, disminuye también la educación de las mujeres, y esto resulta también en que a su vez la inversión del Estado recae en menos mujeres que varones, ya que se dedican más recursos a los servicios sanitarios y judiciales, ¿por qué? Porque ya tenemos a las víctimas llegando al Estado para pedir ayuda y no teniendo los recursos para prevenirlas. Acá voy a hacer también una mención, algo que a mí por lo menos me parece muy interesante, aunque hay que tomarlo con cierta cautela. Andrew Morrison también, lo menciono porque ha tenido varios reportajes y el estar a cargo de la División de Género del BID es una voz autorizada o es una voz actualizada en qué cosas se están rescatando o viendo. Él dice en un reportaje que dice, además la violencia contra la mujer tiende a generar mayor criminalidad hacia el futuro porque los niños que presencian violencia en sus casas tienden a reproducir violencia en el futuro. Igualmente hago ojo con esto, porque es un dato que hay que tomar con mucha cautela, es decir, no podemos hacer un determinismo acerca de, bueno, si una niña o un niño ha sido víctima de violencia doméstica, va a estar captado por el sistema penal en su juventud, en su adolescencia o en su adultez. Pero sí, hay mucha bibliografía acerca de la repetición de conductas violentas por parte de los niños al ser adultos y la repetición por parte de las niñas de convertirse en víctimas de situaciones de violencia doméstica, reproduciendo de esta manera los estereotipos que la teoría de género ha venido marcando, denunciando a lo largo de todos estos años respecto de la asignación cultural de determinadas características según el sexo de la persona. Entonces el varón reproduce la violencia del padre, por ejemplo, violento, y la niña reproduce la condición de víctima de su madre. Hay mucha bibliografía en que esto, digamos, hay algunos porcentajes acerca de la repetición, pero sería interesante poder hacer esta relación, efectivamente constatar que niños son captados por el sistema penal, porque esos gastos después del proceso judicial penal, la privación de libertad eventualmente, el mantenimiento de cárceles, porque creo que hay un porcentaje bastante alto cuando se accede a los informes socioambientales de las personas que están imputadas, que refieren que durante su niñez han sido víctimas de violencia doméstica. Entonces, ¿cuán importante es los recursos en prevención y cuán importante es seguir insistiendo en que no se puede separar en el ámbito doméstico esta distinción de lo público y lo privado, sino que el Estado debe intervenir? Porque si llegamos a tener investigaciones en Argentina, con datos empíricamente comprobables acerca de esta relación entre la violencia doméstica y la delincuencia futura, bueno, ¿cuán importante es que sepamos desde el Poder Judicial la necesidad, ya obviamente siempre insisto, la obligación constitucional, la obligación convencional, pero la necesidad de intervenir en los hogares y de intervenir cuando hay alguien víctima de violencia doméstica pidiendo la intervención del Estado para poner fin a la situación de violencia y sancionar las conductas que están comprobadas? Ahora bien, ¿qué pasa en Argentina? Ustedes tuvieron ya la charla de Natalia Gerardi respecto de una investigación que hizo, porque la verdad es que no hay muchas investigaciones en nuestro país que estén vinculadas a los costos de la violencia doméstica. ELA, el equipo latinoamericano de justicia y género, llevó a cabo en el año 2020, un análisis de datos del 2018, se centró en la ciudad de Buenos Aires y tuvo como objetivo estimar los costos de la violencia doméstica. La fuente de esos datos, les recuerdo, seguramente recordarán de la charla de Natalia Gerardi, tuvo como fuente de datos encuesta de percepción e incidencia de la violencia, entrevistas abiertas con informantes clave, informes estadísticos, encuestas sobre el uso del tiempo y encuesta anual de hogares. Todo esto para poder hacer una estimación de los costos. Así, tuvo en cuenta, por ejemplo, que una víctima de violencia doméstica debía o necesitaba acceder a tratamiento grupal o tratamiento grupal con terapia individual, tratamiento individual, tuvo en cuenta una estimación de los días perdidos por las situaciones de violencia, según la gravedad, y el costo potencial al que arribó ELA con esta investigación era de 137 millones de dólares solamente en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, pensemos cuán importante es poder hacer estudios reales, porque esto es un estimativo. No hay estudios reales, efectivamente, los costos reales que pudo haber tenido, supongamos, la violencia doméstica en el año 2021. Cuán importante es que quien sea que tome a su cargo esta tarea pueda tener en cuenta esto, principalmente el Estado, para direccionar los recursos y ver y analizar la prevención, cómo aumentar esa prevención. También, este lunes, se dieron a conocer algunos datos de víctimas de violencia doméstica, la iniciativa Spotlight de ONU Mujer de Naciones Unidas, con el Ministerio de Mujeres, hicieron unas encuestas para evaluar determinados datos. De esos datos, tenemos que el 45% de las mujeres encuestadas en el año 2021, esto fue en 12 provincias argentinas, manifestaron haber atravesado alguna situación de violencia doméstica, tanto en el último año como en años anteriores. Y determinaron algunas consecuencias en la salud. La depresión, angustia, miedos. Casi el 30% de las mujeres atravesó una situación de violencia por parte de su expareja. Y el 10% de las mujeres que habían manifestado haber padecido una situación por parte de una pareja en ese momento actual, manifestaron la falta de deseo de seguir viviendo. Entonces, pensemos ese estado de situación a través de esa encuesta, y los efectores o las prestaciones del ámbito de salud que tienen que estar disponibles para esta cantidad de personas. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta, les voy a mencionar los datos de la OBD. Nosotras, en la oficina de violencia doméstica, desde el 15 de septiembre del año 2008, hasta el 30 de agosto de este año, y lo tomé hasta ahora, pasaron por la oficina, se atendieron 134.070 casos. De ese universo de casos, las mujeres representan el 62.31%. Las niñas, el 15,5%, los niños, el 14,01%, y los varones adultos, el 8,18%. Esto, ¿por qué lo damos a conocer siempre? Porque, si bien la violencia doméstica puede afectar a todas las personas, y esto lo vemos porque tienen personas adultas, niñas, niños, varones, adultos, también que pueden ser víctimas de violencia doméstica, pero la violencia doméstica está atravesada claramente por un componente de género que está basado en estos estereotipos arraigados culturalmente y creados culturalmente. Fíjense ustedes que los varones, generalmente, tienen más probabilidades de ser víctimas de violencia doméstica durante etapas de su vida en las que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Es decir, la situación de vulnerabilidad de los varones está dada por la franja etaria a la que pertenecen. Es decir, cuando son niños o cuando son personas mayores. Sin embargo, la situación de vulnerabilidad de las mujeres está dada por su condición de mujer. Es decir, por la violencia doméstica, se lleva a cabo contra ellas por el hecho de ser mujer, no por la edad que tienen o por el sector socioeconómico al que pertenezca. Entonces, todo esto que mencioné nos puede dar una idea acerca de los costos que debe enfrentar el Estado para paliar o para sobrellevar las consecuencias de la violencia doméstica. Ahora, también tenemos los costos que va a asumir individualmente la víctima de violencia doméstica. Tiene que trasladarse a un hospital para ser atendida, va a faltar a su trabajo, en ocasiones los días que falten van a ser descontados, sobre todo en sectores informales y en el ámbito privado. Sabemos que en la administración pública, mucha gente tal vez puede faltar más tiempo sin que pase nada, pero en los sectores informales la falta de trabajo tiene consecuencias graves que son que quede la persona despedida. Muchas veces las mujeres van a disfrazar o van a camuflar el motivo por el cual están faltando a su trabajo. Es decir, no van a decir que están faltando porque son víctimas de violencia doméstica. Entonces, por ese motivo no van a cobrar el día si no tienen su ausencia justificada. También esas faltas que se van acumulando van a hacer que no sean consideradas para futuros ascensos o que sean directamente despedidas. Por eso es muy importante tener estos datos. La investigación de ELA, por lo menos personalmente, me parece que es un buen punto de partida para otras investigaciones, pero principalmente para que el Estado tome la posta y pueda analizar estos datos, los tenga en cuenta y pueda direccionar los recursos. Entonces, dadas todas las consecuencias que tiene la violencia doméstica para la sociedad, estos estudios que yo les fui mencionando, donde van obteniendo datos vinculados a los efectos de la violencia, coinciden en que es fundamental que el sector público principalmente implemente, obviamente, políticas para que la violencia contra la mujer termine. Entonces, por ejemplo, se menciona las leyes donde los agresores son tratados de forma distinta que otros agresores, bueno, pueden ser útiles. De hecho, hay un estudio del 2015 en Brasil donde se evalúa el efecto que tuvo la ley María da Peña, que es la del año 2006, sobre la violencia contra la mujer en Brasil. Y comprobaron que esa ley tuvo un efecto estadísticamente significativo en la disminución de los femicidios. Es decir, hicieron un análisis de la cantidad de femicidios desde la sanción de la ley y cómo fue bajando. Con lo cual, por ahí esto puede reforzar ese papel simbólico que tiene muchas veces el derecho en general y el derecho penal también para determinadas conductas. Entonces, también las políticas públicas que buscan disminuir la brecha de desigualdad entre varones y mujeres también son importantes para prevenir la violencia contra la mujer. Por ejemplo, hay un estudio que es del año 2010 donde señalan que la brecha, una menor brecha salarial entre varones y mujeres, explicó, o explicaba para estas personas que hicieron el estudio, explicaba el 9% de la disminución de la violencia doméstica entre 1990 y 2003 en Estados Unidos. Es decir, hicieron esa relación. Cada vez había menos diferencia salarial entre varones y mujeres, y al mismo tiempo iba disminuyendo las situaciones de violencia doméstica. ¿Por qué? Porque en realidad una mujer que accede a mayor educación o que accede a mayores posibilidades de empleo es una mujer que va a tener más libertad para tomar decisiones y va a ser menos influenciada por los varones, o en principio se supone que puede estar con menos sometimiento hacia los varones, más allá de que según los datos del OBD sabemos que la violencia doméstica afecta a todos los sectores por igual, pero claro, no la afecta de la misma manera. Por otra parte, hay algunos estudios que van haciendo, o estudiosos, o autoridades del Banco Interamericano, de desarrollo, y de otras organizaciones, que dan cuenta de los costos de la violencia doméstica, cómo se han incrementado durante la pandemia. Es decir, una recesión económica provocada en este caso por una pandemia puede contribuir también a un aumento de los casos de violencia doméstica. Y también va a aumentar los costos económicos vinculados a la violencia doméstica. En ese sentido, en Argentina no sabemos cuáles han sido obviamente esos costos todavía. Piensen ustedes que, de los datos que obtuvimos, tienen en la página de la Corte para acceder, la Oficina de Violencia Doméstica no dejó de atender en ningún momento en forma presencial. Sin embargo, no tuvimos muchos casos, sobre todo al inicio del aislamiento obligatorio. Sí hubo un aumento de la cantidad de consultas de líneas telefónicas. Entonces, recién, creo que todavía, ya les decía, no sabemos cuáles han sido las consecuencias de esas situaciones de violencia que pudieron haberse incrementado por justamente estar conviviendo en un mismo lugar la víctima y el agresor, porque piensen ustedes que no se sabe todavía ni siquiera los costos en salud mental que ha provocado la pandemia. Es decir, entonces, el Estado todavía no sabe cómo y a dónde direccionar específicamente los recursos para paliar esas consecuencias. También estos estudios han entendido que la violencia doméstica ocasiona, obviamente, más perjuicios en aquellos lugares que no tienen una legislación específica. Y yo les había mencionado el estudio de los países de África subsahariana, vuelvo a retomar ese, donde entendieron que comparando estos países con Sudáfrica, que aparece como el mayor desarrollo en la región, en Sudáfrica, que la brecha educativa entre varones y mujeres es mucho menor, hay menos violencia doméstica que en los países de lo que se denomina la África negra. Entonces, todos estos estudios concluyen, o tienen casi las mismas conclusiones, en el sentido de que es un imperativo casi moral no discutible que hay que frenar la violencia doméstica. Pero que estas investigaciones, este análisis de datos, demuestran también que es importante para el desarrollo económico de un país frenar la violencia doméstica. Más allá de la obligación que tiene nuestro Estado, una obligación convencional y constitucional de sancionar la violencia contra las mujeres. Y estos estudios también dan algunas sugerencias o conclusiones en cuanto a que los países tienen que adoptar medidas para fortalecer la legislación y la protección contra la violencia doméstica. Es decir, estiman o señalan que es necesario contar con leyes firmes para frenar la violencia contra las mujeres. ¿Por qué? Porque proteger a las víctimas de violencia doméstica fomenta su participación en la fuerza laboral y en la vida social. Y traigo a cuento, hace poco hubo una conferencia de un magistrado español, además catedrático, Delgado Martín, porque justo le habían preguntado sobre la aplicación de la suspensión del proceso de prueba. Había varias personas participando de la conferencia y ahí ya quienes tenían alguna idea de que en algunos casos podía ser una solución probable. Y esto ya es personal, obviamente no es la posición de la Corte, pero a mí personalmente me gustó la respuesta que dio en este sentido. Dice, él primero señaló que es obligación de los Estados investigar y sancionar. Bueno, de hecho lo dijo la Corte en Góndora, que tiene que investigar y sancionar. Señaló que tiene que haber una condena y una declaración de responsabilidad. Obviamente si contamos con los elementos que son necesarios para llegar a una condena, no porque simplemente hay una denuncia, no vamos a respetar las garantías constitucionales del debido proceso penal. Recién ahí, una vez que se condena y se declara responsable, es decir, que fue la persona, la autora, partícipe o coautora del hecho de violencia, ahí eventualmente podemos evaluar otras formas distintas de cumplir con esa condena que no sean la privación de libertad. Pero no antes, ¿por qué? Porque la suspensión del proceso a prueba en realidad elimina el delito. Ustedes saben que se extingue la acción penal y aquí no ha pasado nada. Entonces, es interesante que en definitiva es lo que muchas veces sucede en nuestro país, porque la primera condena, los casos de violencia doméstica, es una condena en suspenso, que puede estar acompañada por reglas de conducta. Bueno, por ahí desde el Poder Judicial se puede establecer mayores reglas de conducta para esa condena en suspenso. Entonces, bueno, acá llegamos a los 40 minutos, pero me falta un poquito nada más y ya estoy. Bien, entonces, por otra parte, mejorar las oportunidades educativas para las niñas para ir disminuyendo los niveles de violencia doméstica. Y también, bueno, decía en el Poder Judicial, relevar esos datos. Y también Morrison, del Banco Interamericano de Desarrollo, mencionaba que tenían evidencia en el BID acerca de que una atención rápida y de calidad por parte de las líneas de atención a las víctimas reduce la victimización futura. Entonces, acá voy a traer a cuento unos análisis de datos que se hizo entre la Oficina de la Mujer y la Oficina de Violencia Doméstica que estaban vinculados a los femicidios registrados por el registro de femicidios ocurridos en la Ciudad de Buenos Aires en los años 2017, 2018 y 2019. En esos años, para no olvidarme los números, fueron 21 femicidios ocurridos en la Ciudad de Buenos Aires. De esos 21 femicidios, solamente 3 se constataron denuncias previas. Es decir, en los otros no hubo denuncias antes de la muerte de las mujeres. En dos de ellos, que pasaron por la OVD, tenían medidas de protección. Pero, lo interesante es esto. En esos años, dos personas que lamentablemente murieron en manos de sus parejas que pasaron por la OVD, al mismo tiempo, por la OVD, pasaron casi 31.000 mujeres que denunciaron a sus parejas o exparejas. Es decir, que los casos de femicidios representaron el 0,009 de los casos que fueron atendidos en la OVD. ¿Cuál es la lectura positiva? Obviamente, más allá de lamentar los casos en que se llegó a esa instancia más grave, es que una atención a tiempo, una recepción de la denuncia a tiempo, una medida de protección dictada por juezas y jueces a tiempo, puede evitar la muerte a futuro. Y esto también lo uno a otro dato, que desde que lo obtuvimos, lo repetimos cuando podemos, porque me parece que es muy importante para tomar conciencia de lo que atraviesa una mujer hasta llegar al momento de la denuncia. Una mujer que denuncia a su pareja o expareja, tarda en promedio seis años para decidirse acudir al Estado para hacer la denuncia. Entonces, si somos el Poder Judicial, juezas y jueces tienen que tener este dato presente, porque quiere decir que hay seis años en donde esta mujer ha debido afrontar determinados costos. Entonces, tener en cuenta ese tiempo para analizar qué gastos tuvo durante todo ese tiempo, qué pasó con su economía, cómo resarcir a esta persona, cómo repararla, empezar a pensar si, de repente, por ejemplo, al momento de establecer medidas de protección, no se podría establecer dentro de esa cuota de alimentos para niñas y niños, bueno, una cuota extra para todos los gastos que tuvo que afrontar. Entonces, por ahí, el Fuero Civil de Familia, no sé si estará de acuerdo con eso, pero bueno, empezar a pensar si dentro de la obligación constitucional y convencional, nunca habría la posibilidad de empezar a meritor estos aspectos y solicitarlos. Obviamente que la opinión contraria dice, bueno, pero en el Fuero Civil no tenemos una declaración de responsabilidad. Pero bueno, como una cuestión de precautoria. Después veremos qué pasa con el proceso penal. Pero sí, sabemos que todos los costos de la violencia doméstica, tanto asumidos por la sociedad como los que asume propiamente la víctima, tienen consecuencias para generaciones futuras. Entonces, lo más importante es que podamos prevenir, creo yo, desde direccionar esos recursos en mayor medida para la prevención. Cosa que los costos de la sanción y la reparación sean cada vez menores. Así que bueno, muchas gracias. Sé que hablo muy rápido y no lo puedo evitar, pero bueno, espero que se haya entendido. Muchas gracias Analia, muy bueno, muy interesante, la verdad muy interesante. Bueno, entonces ahora sí, pasamos a hacerle preguntas, para lo cual las tienen que todas escribir, y yo las voy a recibir, y se las voy a trasladar. Ah, recién ahora abrieron. Está bien. Se me ocurre mientras... Ah, bueno, ya empezó. Bueno, te iba a hacer yo una. Esperá que acaba de entrar. Esta es la primera. ¿Cuál ha sido el punto de corte para definir la violencia doméstica? ¿Es por intensidad y o frecuencia, etcétera? No, en realidad el tema de la intensidad y la frecuencia, en realidad el concepto de violencia doméstica lo pueden obtener en la Convención de Belén de Pará, o en la 26485. Es la que se ejerce contra las mujeres, o eventualmente contra alguna otra persona, pero bueno, de género contra las mujeres, por un integrante del grupo familiar o afectivo, independientemente del espacio donde ocupan. Es decir, no es necesario que sea solamente en el ámbito del hogar. Puede ser en la vía pública, pero por un integrante de ese grupo familiar o afectivo. Muchas veces se ha discutido, y de hecho hemos discutido internamente en la oficina, acerca de si es necesario que sea frecuente esa violencia para configurar el episodio de violencia. En realidad, un solo episodio de violencia es suficiente, tanto para una medida de protección como para eventualmente una sanción. No es que solamente tiene que haber reiteración para que constituya un delito. Lo que va a ser la frecuencia y la intensidad, eventualmente, nos va a dar un parámetro o cierto indicador para evaluar el riesgo. Es decir, en la oficina evaluamos si la frecuencia es diaria, semanal, anual, eso sí va a ser indicadores para evaluar el riesgo. Pero no para configurar o no la violencia doméstica. Es decir, pues así pues es, ante un solo episodio pueden tener configurada el hecho de violencia. Bien, la segunda en realidad creo que la acabas de contestar también, que es, ¿me podrías definir violencia doméstica? En realidad vas a remitirlo a la convención. Bueno, es esto. Pueden tener el artículo 6 de la 26485, se van a la convención de violencia para, pero es cualquier tipo de agresión o violencia que se da por un integrante de grupo familiar o afectivo. Piensen ustedes esto. Antes de la reforma del Código Penal, por ahí quedaba fuera del agravante aquellos casos en donde era violencia en un noviazgo. Ahora está la relación de pareja, por ejemplo, como un agravante en el Código Penal, e incluso había cierta jurisprudencia en el ámbito civil de no tener por legitimada a una persona si era la novia, desde la esposa, como víctima. Entonces, el concepto es amplio. Cualquier integrante de grupo familiar o afectivo. Después veremos, si es mujer, aplicaremos determinada perspectiva y determinadas leyes. Si es otra persona, seguiremos con la regla general. Buenas tardes. Excelente. ¿Podría decir la cita del estudio de violencia sobre el bajo peso del bebé? Sí, ese yo después se los mando. Acá les voy a mandar los links. Ok, nosotros nos encargamos de mandar todos. Sí, sí, yo les voy a mandar todos. El de la salud, me parece que era el de García Moreno, del 2013. Pero tengo todos para mandarles los links después a la OEM para que se los manden a quienes están. Cuando subimos la grabación de esta videoconferencia, aportamos todos los links. En síntesis, ¿cuáles serían las principales medidas preventivas para evitar la violencia doméstica al alcance del Poder Judicial? Bueno, es real, claro, siempre se discute porque en realidad el Poder Judicial actúa una vez que el hecho de violencia ocurrió. Es decir, en el ámbito penal, ya vamos a llegar tarde, en los casos más graves es imposible volver la situación a como estaba antes del hecho de violencia, pero una intervención oportuna o medidas de protección eficaces evitan hechos más graves. Este es el dato que les mencioné del caso de los femicidios. A ver, haciendo una lectura positiva, después tendríamos que hacer un seguimiento en el tiempo de aquellos casos que se atendieron en la oficina en esos años que les mencioné. Es decir, casi 31.000 mujeres no volvieron a presentar una denuncia en la oficina. Hubo dos que lamentablemente tuvimos un desenlace grave, a pesar de las medidas de protección. Pero medidas de protección oportunas pueden evitar hechos más graves. ¿Han calculado el costo de las 134.000 consultas y estudios complementarios? Miren, es lo que les debo y se los voy a mandar porque no pude, o sea, pedí la actualización del presupuesto, pero sí, esto no lo mencioné, pero esto también sería para debatir. Obviamente, la Corte es de la que depende la oficina de violencia doméstica. Somos 186 personas que trabajamos acá, con lo cual estamos dentro del presupuesto anual de la Corte, el sueldo y los insumos de una oficina de violencia doméstica que funciona las 24 horas. Sería muy interesante para que alguien del Estado pudiera analizar cuál es el presupuesto específico de la OED, y analizarlo como una inversión. Porque, esto ya estoy pensando ahora, si tomamos el total de las mujeres, ya no sólo de estos años que hicimos la relación con el femicidio, si tomamos el total de mujeres atendidas, con la cantidad de femicidios, que van a representar un porcentaje muy, muy bajo, yo podría decir, más que un costo es una inversión, lo que hizo el Poder Judicial. Es decir, una inversión para que las mujeres pudieran presentar la denuncia en cualquier momento, que esto es muy importante, porque si la persona llega y está cerrado en tribunales, la perdemos, porque no se animó, no viene, o encontramos un desenlace fatal. Entonces, estaría interesante poder hacer ese análisis. Personalmente, creo que va a ser un análisis positivo, pero bueno, puede fallar. Bueno, por favor, pueden compartir la bibliografía, sí, quédense tranquilos, esto cuando subimos la videoconferencia, subimos también la bibliografía. ¿Cómo podemos trabajar con los casos de las mujeres que quieren desistir de la denuncia por violencia doméstica? Bueno, eso también es otro debate. En principio, por lo menos, hay que tener en claro que el Estado no puede hacer recaer la responsabilidad de la investigación sobre una mujer, porque estamos hablando de violación de derechos humanos. Entonces, lo voy a decir en forma muy cruda y después voy a ver los narices, pero no importa si la mujer no quiere avanzar. Si yo soy del Estado, tengo la obligación de investigarlo porque se están violando, o se ha denunciado la violación de derechos humanos. No puedo decir, ah, un particular no quiere que avancemos. Pero, ¿qué pasa? Al mismo tiempo, ese desistimiento puede hacer tambalear el proceso. Entonces, bueno, será la eficacia o el conocimiento que tenga el Ministerio Público Fiscal de cómo poder avanzar, aun cuando no pueda contar con el testimonio actual de la ley. Entonces, por eso es muy importante el primer relato que se toma, que es un relato completo, ya lo ha dicho incluso en la Corte Interamericana, en Fernández Ortega, por ejemplo, donde, si bien hubo contradicciones posteriores de la mujer, no desistimiento, pero por eso hablaba de la importancia del primer relato que se toma de la víctima. Y si esta mujer desiste, bueno, hay que incorporar las pruebas que se tengan, analizarlas, aun cuando esta persona no quiera avanzar. Por otro lado, es importante que esto ya no es función del Poder Judicial, que el Poder Ejecutivo, del lugar del que se trate, tenga dispositivos que puedan sostenerla, sostenerla en forma terapéutica, sostenerla en forma económica, porque les voy a comentar algo. En los primeros años de la oficina era muy común que, ejemplo, un lunes recibir un relato, el día martes que la mujer se presentara en la OBD a querer retirar la denuncia, al día siguiente. Cuando esto empezó a ser, digamos, mucha cantidad, creamos o formamos durante un periodo de tiempo lo que denominamos la unidad de desistimiento. Una abogada y una psicóloga que cuando una mujer se acercaba a plantear esto, la recibía en forma aislada, le preguntaba cómo estaba, qué había pasado. En el 100% de los casos que estas dos profesionales recibieron a las mujeres, ese retirar la denuncia era producto de la coacción por parte de su pareja. Es decir, que estaban amenazadas por sus parejas o exparejas para que retire la denuncia. Entonces, no es tan fácil de decir, o sea, creo que no podemos como Poder Judicial quedarnos tan en una cómoda posición de decir, bueno, ella no quiere avanzar. Sino que hay que tratar de darle todos los elementos y herramientas suficientes para que pueda sostener la denuncia. Pero también hay que hacer cierta pedagogía, me parece, en el proceso, para explicar tanto a la víctima como al instado que esto no es que se avanza porque la mujer quiere que se avance. Sino que esto es la obligación estatal. Porque si no, hacemos recaer la responsabilidad de la mujer y también la familia va a pensar que es la responsabilidad de ella que esto avance. Pero el Poder Judicial no tiene las herramientas de sostén terapéutico ni de sostén económico para la víctima de violencia. Bien. ¿Hay alguna nacionalidad que se destaque, ya sea en las víctimas o en los agresores? La argentina. Eso no, pero eso es porque también es importante, nosotros notamos, o sea, tomamos obviamente las nacionalidades porque también es esto. Cuando la Corte crea esta oficina y determina ciertos indicadores, también tenía presente que con la obtención de los datos poder derribar ciertos mitos sobre la violencia doméstica. Primero, los mitos acerca de que solamente pasa en sectores socioeconómicos más desaventajados, cuando los datos nos muestran que es en todos los sectores. Y por otro lado, también esto, de pensar que esto es algo que pasa a los de otra nacionalidad, a inmigrantes. Pero no. Creo que ahora, este no me lo noté, pero menos del 10% son de nacionalidad extranjera. Mucho menos del 10%. Pienso que si el sector salud es utilizado en mayor porcentaje por las personas afectadas, podría ser el nexo fundamental para monitoreo y control de aquellas denuncias que están en proceso judicial, porque se puede llegar en cada centro de salud a identificar y monitorear a la población de acuerdo al área programática a cargo. Bueno, a ver, no sé bien por ahí a dónde va encaminado, pero sí sabemos que se está trabajando desde hace tiempo, y por ahí es difícil tal vez para los sectores de salud, en una historia clínica única. Eso sí sería muy importante, porque entonces el servicio médico que atiende a alguien en una situación de emergencia, puede chequear si esta persona ha tenido ingresos previos en otros hospitales, porque una de las cosas que pasa generalmente es que la persona que ha recibido, que está lesionada, va primero a un hospital, va al otro, entonces médicas y médicos no tienen por qué sospechar, o sí, en definitiva, por el modo de lesión o por la lesión, en realidad tienen elementos para saber si es porque se cayó o porque fue golpeada, pero bueno, con antecedentes podría ser más fácil. Obviamente que es un buen punto de articulación, de hecho, en la oficina se trabaja permanentemente con todas las áreas del gobierno de la ciudad, y con salud, obviamente es muy importante. Y salud es la que tiene, digamos, el área de salud es la que tiene las herramientas para todo este apoyo terapéutico también, al igual que la DGM, Detección General de la Mujer, en el ámbito de desarrollo social. Mi consulta tiene que ver con si en los costos por la violencia doméstica, se contempla la tasa de justicia en los procesos no penales, y en todo caso, ¿en qué momento de esos procesos sería exigible ese tributo judicial? Muchas gracias. Bueno, primero, no está mencionado específicamente en los estudios que yo encontré, como tasa judicial, pero entiendo que está dentro de los costos de llevar adelante un proceso que algunos estudios mencionan. De todas maneras, habría que ver, porque en rigor, la ley 26485 establece que para los casos de violencia contra la mujer, el proceso es 100% gratuito. Es decir, no solo para la situación de violencia, sino para todo lo vinculado. O sea, personalmente creo que no debería pagar ninguna tasa de justicia a la víctima de violencia doméstica. Estoy pensando, a ver, en penal si ella es la víctima, no la va a pagar, en civil, estoy pensando ahora en qué proceso fuera de la denuncia de violencia le pondría en alguna tasa. En el divorcio. En el divorcio, claro. Bueno, no debería. El problema también es que no hay proceso de declaración de responsabilidad en el ámbito civil, sino que la declaración de responsabilidad solamente está en el ámbito penal. No hay un proceso contradictorio para establecer si ocurrió o no la situación de violencia. Pero, si la sentencia civil, la resolución es civil, da por probado, da cuenta de una situación de violencia, creo que no debería exigírsele un pago. Porque la ley establece que debe ser 100% gratuito. ¿Existen causas sobre daños y perjuicios a los fines de lograr la reparación económica por daños a consecuencia de violencia de género? ¿Qué sentencias han merecido? Gracias. Bueno, en realidad no hay muchas, porque es un ámbito que no se está explotando lo suficiente. De hecho, hay casos que por ahí a veces son exclusivamente violencia económica, incluso el penal, donde hay estafas y defraudaciones hacia la víctima de violencia. En algún momento, el penal económico estaba lleno de cheques sin fondo, donde generalmente eran mujeres las imputadas. Y esto era porque en la empresa familiar aparecía ella como titular, la hacían firmar y en realidad toda la actividad empresarial la llevaba adelante el esposo. Hay pocas, yo en realidad las que recuerdo, de las hijas de una mujer que fue asesinada por su pareja. No tengo presente ninguna que sea un asercimiento propio para la víctima. Pero sería interesante ver, de hecho, lo hemos mencionado muchas veces con Gabriela, pero decimos, hasta que logremos que nos envíen esa sentencia, hay una sentencia que creo que era de Costa Rica, en donde a raíz de un divorcio la situación era la siguiente. Una pareja, estudiantes de medicina. La mujer queda embarazada, se empieza a hacer cargo de los hijos, el varón se recibe, ejerce la medicina. Cuando ella intenta retomar la carrera de medicina, resulta que su suegra empieza a tener problemas de salud, se queda cuidándola. Llega la etapa de divorcio, y la jueza que había intervenido estableció que el título de medicina era un bien gananciado. Entonces, todo lo que había ganado como médico, y todo lo que siguiera ganando como médico, le correspondía en un 50% a la mujer, porque evaluaron los gastos de ser la maestra, ser la enfermera, ser la empleada de la casa, ser la cuidadora. Bien, si bien, aunque podríamos, si le hemos fino, podríamos decir que había una situación de violencia, si siempre se quedaba en la casa y no le permitía seguir estudiando. Pero bueno, en principio voy a decir, no había, pero sin embargo hubo una reparación. Hay reparaciones en el ámbito civil en el momento del divorcio, de hecho recuerdo una que cobró notoriedad de la doctora Victoria Famá, del Civil 92, porque fue una cantidad de pesos muy importante y por eso también cobró notoriedad, pero bueno, habría que ver de qué manera abogadas y abogados empiezan a hacer estas demandas por daños y perjuicios, que de verdad, si se estiman los costos de salud o las consecuencias físicas en la persona, podría darse lugar a varios resarcimientos. ¿Cuáles son los programas vigentes de prevención? En realidad, no sé si son bastante pocos o no, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires lo lleva a cabo la Dirección General de la Mujer, con campañas más que nada de difusión en todos los ámbitos que se pueda, y lo mismo, ahí va a decir el Consejo, no sé si es la definición misma, el Ministerio de Mujeres, pero la verdad, la prevención es todo lo que ustedes pueden ver, los afiches pegados en el subte, todo lo que sea difusión y brindar mayor información a las personas para que sepan reconocer los indicadores de violencia, porque cuanto antes puedan reconocer la situación de violencia, es más fácil salir de ese círculo general de violencia. Pero, por eso, si vamos al estimativo que hizo ELA, con el equipo latinoamericano, diríamos que por ahora no es suficiente, porque hay un montón de costos en poder reparar las consecuencias de la violencia. ¿Cómo aborda la oficina los casos de violencia contra personas con discapacidad cuando es el grupo encargado de su cuidado quien ejerce esta violencia? Sí, hemos tenido varios, así que en realidad es la misma dinámica, es evaluar cuáles son los indicadores y después brindar la herramienta a juezas y jueces para que las juezas y jueces sean quienes determinen qué es lo que... O sea, a pesar de que sea una persona con discapacidad, hay juezas y jueces que han dispuesto a la exclusión de sus cuidadores y se articulan con el Ministerio de Salud o que la obra social disponga de otros cuidadores que sean mejores. ¿La violencia económica estaría incluida? Sí. ¿Como violencia? Sí, claro, sí. O sea, de hecho, si bien por ahí había discusiones, el no pasar alimento es violencia económica. Después podemos ver qué gravedad o qué medidas de protección pueda requerir. El dar el dinero a contagotas o dar una cantidad de dinero diaria a la esposa para que se maneje por el día es violencia económica. Tomar las decisiones, digamos, el varón solo en el hogar acerca de qué se compra y qué no se compra, también es violencia económica. La Corte ha calculado el costo de las 134.000 denuncias por violencia que recibieron. Bueno, ya está. Ya está. Ya lo había dicho. Dos consultas. Una. ¿Los hijos o hijas de las víctimas de violencia tienen contención y seguimiento? Dos. ¿Las personas violentas son recuperables mediante terapia? Bueno, sí. A ver, hay diferentes programas para las hijas e hijos. A ver, tienen los recursos como están destinados en el ámbito local del que se trate. Está la ley BRISA que establece las indemnizaciones y luego, obviamente, el tratamiento que necesite o la asistencia terapéutica que necesite esa niña o niña para poder sobrellevar la situación que ha atravesado. ¿Y si es recuperable? Bueno, hay jueces y jueces, sobre todo el doctor Galmarini, me acuerdo, que fue integrante del grupo de trabajo de la oficina, fue integrante de la Cámara Civil, que decía, no hay personas irrecuperables. Lo que hay que hacer es ver cómo modificar la conducta de estas personas. Lo que sí es cierto es que, si una persona comete un delito, debe ser sancionada. Si hay que aplicar medidas de protección, deberán ser aplicadas. Si esa persona tiene que ser excluida del hogar, deberá ser excluida, si así lo analizan juezas y jueces. Y la discusión que se da respecto de esto es la eficacia que pueden tener los dispositivos cuando el varón que es indicado como agresor va en forma obligada a estos grupos de terapia que hay para varones violentos. La discusión es si tiene sentido, si va a tener efecto, que una persona vaya obligada. Y que sí tendría efecto si va voluntariamente. Pero bueno, no hay muchos dispositivos sobre esto, por eso hoy mencionaba. Interesante analizar si podría pensarse en destinar recursos como inversión para aquellos varones que tienen conductas violentas. ¿Se ha detectado si generalmente la violencia en mujeres suele suceder en las mujeres con baja autoestima? En realidad, cuando se analizan los relatos de las mujeres que se presentan en la oficina, muchas veces aparece lo que es el síndrome de aprehensión. Ay, de aprehensión. Y de aprehensión aprendida. Después, en realidad, pueden surgir algunos indicadores, pero no lo tenemos medido. Es decir, no tenemos medido baja autoestima como para corroborar que se da en todos los casos. Pero bueno, podría ser interesante analizarlo si está vinculado con alguna situación. En relación a las medidas cautelares en este tipo de procesos, ¿cuáles fueron las más efectivas que se han aplicado y qué autor puedo recomendar en relación a las medidas cautelares en los procesos de familia? A ver, la mayor cantidad de medidas de protección dictada son medidas de prohibición de acercamiento y de contacto, porque también esto está vinculado con que la mayoría de las denuncias, o sea, siempre hablando de mujeres víctimas, están dirigidas a sus exparejas, luego les siguen más parejas. Si estamos hablando de parejas, seguramente sea la extensión del hogar, pero no es la que tiene más cantidad. O sea, parece como en el sexto o séptimo lugar. En rigor, no se está midiendo la efectividad de las medidas, en el sentido de que no hay un seguimiento personalizado para saber si efectivamente se violó o no la medida de protección. Lo que podríamos pensar, vuelvo a la relación con los femicidios, es en qué casos que donde se dictan medidas de protección, las mujeres no vuelven a reiterar una denuncia. También tenemos un grupo, un universo de casos más chico, donde las personas han venido más de tres o cuatro o cinco veces incluso, y ahí lo que hemos analizado es que falla la asistencia jurídica gratuita. Pero no, no podríamos tener una medición exacta. No tenemos datos todavía de eso. Y en cuanto a autores, la verdad es que no sé quiénes pueden haber escrito específicamente de esto. En realidad, lo mejor para mí es ver la decisión de juezas y jueces. ¿En qué casos? Para ver cómo fue evolucionando. Por ejemplo, los primeros años de la oficina, cuando se denunciaba a un encargado de edificios, era muy común ver que no se hacía lugar a la excepción del hogar. Por ejemplo, porque decían, no, es el domicilio laboral, no se puede modificar. Pues eso se fue cambiando en la interpretación de cosas y cosas. Es decir, no importa si es el domicilio laboral, como medida cautelar, se va, después vemos cómo seguimos. ¿Puede reiterar el título del libro que recomendó la doctora Monferrera al principio? Ah, sí, igual se los voy a pasar. A las niñas buenas no les pasa nada malo, El miedo a la delincuencia en la vida de las mujeres, de Esther Madris, con Zeta. ¿Los tribunales son permeables a advertir y tomar medidas en casos de violencia económica? Sí, han habido casos donde son los menos, porque en general la mayoría de los casos que recibimos están vinculados a cosas que en principio se pueden entender como más inmediato. Que se vaya de la casa, que haga una cuota de alimentos, prohibición de acercamiento, prohibición de contactos. Pero hemos tenido, no les podía decir los datos, pero voy a tratar de buscarlos cuando manden la bibliografía, si una división de bienes provisoria. O sea, división de la sociedad conjugal provisoria, por ejemplo. ¿Se ha detectado si generalmente la violencia en mujeres suele suceder...? No, perdón, se me debe haber vuelto a poner un... Buenas tardes, muchas gracias. Pienso que el empoderamiento económico de la mujer es esencial. ¿Hay algún proyecto en el que podamos educarnos en ese sentido? Para cambiar el concepto de independencia de la mujer, que no solo pasa por tener un trabajo o un título universitario. Bueno, ahí sí hay, por ahora no me acuerdo el nombre de las autoras, pero hay uno que creo que es el poder del dinero, Clara... Coria. Clara Coria. Ahí está. Donde justamente habla de, primero, la poca cultura financiera que tenemos en general, y mucho más las mujeres. Es decir, esta cuestión de ver cómo muchas parejas, cuando se decide quién se va a quedar a cargo del cuidado de las hijas y los hijos, siempre, casualmente, es la mujer. Casi no hay casos de varones que se queden y mujeres que salen al ámbito laboral. Entonces, es muy importante, sí, modificar la percepción que tenemos las mujeres con el dinero, para que... Porque, digamos, lo que se ve es, primero, una falta de independencia económica, que también es lo que impide que las mujeres puedan salir de ese círculo o espiral de violencia, y en realidad, la ayuda también debe venir, o la intervención más bien, de parte del Poder Judicial. Si al Poder Judicial le toca intervenir cuando ve esta situación, bueno, en todo caso, obligar a las agencias, o indicarle a las agencias ejecutivas, que den un subsidio económico, o que establezcan... De hecho, los hay, tal vez no están muy conocidos, pero suele haber programas en los cuales las mujeres puedan acceder a estudios más elevados, o a herramientas que les permitan tener un emprendimiento, y algunas opciones más para tener esa independencia económica. ¿Qué recomendaciones darías a empleados públicos para tratar estos casos? Capacitaciones de la OEM. Capacitaciones de la Corte Suprema. Eso es como muy guía. No, en definitiva, una de las cosas básicas es conocer las características de los episodios de violencia doméstica. ¿Por qué? Porque las víctimas de violencia doméstica son víctimas que a quien no conoce lo que pasa en una situación de violencia, le resulta muy difícil de entender. Es decir, esto de que ahora ya no pasa tanto, por lo menos en el Poder Judicial, pero antes era muy común que... A ver, básicamente, el personal de la mesa de entradas que viniera... Yo, como víctima de violencia doméstica, voy al juzgado, voy un lunes, el martes quiero retirar la denuncia. Entonces, antiguamente, se archivaba esa denuncia sin investigarla. Tres meses después, aparezco un miércoles haciendo una denuncia, y al viernes voy a quedar retirada. Entonces, a la tercera, cuarta vez que hago eso, claro, ya no me quieren recibir, ya está... Digamos, hay enojo y fastidio por parte del personal del Poder Judicial. Entonces, bueno, todo eso se fue modificando. Y en parte fue, digamos, la difusión de la información por la Oficina de Violencia Doméstica, es decir, mostrar los datos, mostrar que esto no es algo aislado, que es algo que no es importante, sino que realmente hay una gran cantidad de casos que requieren la atención del Poder Judicial, y por el otro, sensibilizarnos y capacitarnos en las cuestiones de género. Entender por qué la violencia contra las mujeres existe, y de qué manera poder prevenirla o erradicarla. ¿El análisis del costo económico de la violencia doméstica siempre es general o puede realizarse por el equipo interdisciplinario para proponer estrategias o medidas para que el juez o la jueza adopte, teniendo en cuenta, para dar adecuada respuesta a la mujer víctima? Bueno, eso ahora lo estamos evaluando internamente, ¿por qué motivos sos? Desde que empezó la oficina, cuando se convocó al grupo de profesionales que se contrató en primera medida, y luego las personas que fueron ingresando, desde el primer momento la Corte quiso que fueran las propias y propias profesionales quienes elaboraran el sistema de indicadores, la forma de evaluarlos. Luego, pasados los años, elaboramos un manual de procedimientos, tenemos un manual de procedimientos interno de la oficina. Este manual de procedimientos ahora está en proceso de revisión. Entonces estamos adaptando un montón de cosas. Es decir, cosas que al inicio de la oficina tal vez no teníamos en cuenta, como estos costos individuales, estamos ahora evaluándonos para que sean un ítem específico. Pero no los tenemos medidos todavía. Excelente exposición. ¿Cuáles son los canales de aporte de información o transferencia de datos a los fines investigativos y estadísticos expuestos? Ello al margen de las medidas que en nuestra jurisdicción podamos adoptar de manera urgente y oportuna. Gracias. Bueno, los datos, sí, son los datos que voy a mandar con los links de dónde están obtenidos esos datos y que están con todos los gráficos y de todo. Y para quien le interese sepa que la Corte, desde que creó la oficina, bueno, se elaboran informes periódicos con los datos estadísticos del OBD, y además, con los datos desde el año 2017, tenemos datos abiertos. Es decir, cualquier persona puede acceder a lo que yo denomino la base, no, sociólogas y sociólogos capaces que no aceptan este término, digo, la base cruda de datos, para que cualquiera pueda hacer el cruzamiento que quiera y analizar todos los datos que se obtienen en la oficina. Así que esos también les pueden servir. Estadísticamente, la pandemia generó qué crecimiento de violencia doméstica, ¿cuáles fueron las medidas que se tomaron ante estas denuncias? Bueno, yo les había mencionado brevemente. A nivel de casos en la oficina, no hubo un aumento. O sea, al contrario, descendió notablemente la cantidad de denuncias. ¿Por qué? Porque seguimos atendiendo en forma presencial. Y las personas no podían salir de sus casas, porque las mujeres víctimas de violencia salen de sus casas cuando van a llevar a los chicos al colegio, cuando van a hacer las compras o cuando van a trabajar. Tres cosas que era imposible hacer durante el aislamiento obligatorio. Sí, como les decía, aumentaron drásticamente los llamados de las líneas telefónicas. Pero tengamos en cuenta que las líneas telefónicas no tenían al inicio la posibilidad de canalizar las denuncias, sino que, no como en la OBD, de decir, tener ya todo armado, entre comillas, y poder ser enviado al Poder Judicial. Así que en eso bajaron los números. Lo que tratamos de hacer es difundir por todos los medios posibles que la oficina continuaba en funcionamiento. Porque también esto que los medios difundieron diciendo que el Poder Judicial está de feria, no trabaja, no es cierto. Es decir, todo el Poder Judicial trabajó, más allá de que muchos trabajaron desde sus casas y trabajaron muchas más horas que lo que por ahí habitualmente se hacía. Es decir, tanto jueza, jueces, funcionarios, empleados y empleados, todo el día, de hecho, hemos tenido medidas de protección dictadas por el foro civil, que no está de turno, sino que tiene su horario, dictadas a las 10 de la noche. Es decir, se trabajó mucho más que en cualquier otro contexto. Pero esto no fue difundido de esa manera por los medios de comunicación. Y a su vez, recién el último decreto que prorrogaba el aislamiento mencionaba que la violencia doméstica podía ser una situación de fuerza mayor. Entonces también la gente no quería salir, no sabía que podía salir por eso. Pero tratamos de, por todos los medios, difundir esto. Sí, de hecho tenemos un informe específico de pandemia, sí desde que empieza el aislamiento, hasta que se habilitan ya todas las actividades, van a poder observar que hay una. Sin embargo, un dato interesante, por eso decía que tanto los costos económicos van a poder ser medidos todavía, en un tiempo posterior, de los casos que sí recibimos en la OBD, el aislamiento no fue el factor determinante de la situación de violencia que se venía a relatar. Es decir, esto significa que la mujer o la persona que venía no decía, vengo porque estoy atrapada, no puedo salir, estamos acá conviviendo 24 horas y esta es la situación de violencia. No, eran generalmente expares, con lo cual, por eso digo, todavía tenemos un caudal de información al que no hemos accedido acerca de cuáles van a ser las consecuencias de los hechos de violencia que pudieron haber pasado dentro del hogar en pandemia. Bien. Hay un problema que no se ha abarcado desde los costos económicos y es el apoyo a las mujeres víctimas de violencia en el ámbito civil cuando tiene que reorganizar su vida y plantear las acciones civiles en el contexto de violencia. Por ejemplo, no hay recursos para asistencia económica para tener una defensa técnica. Bueno, eso que les decía, la asistencia jurídica debe ser gratuita, provista por el Estado. Lo cierto es que los recursos no son suficientes. De las personas que, tengan ustedes presente, que de las personas que vinieron a la oficina más en reiteradas oportunidades, solamente el 21% accedió a patrocinio jurídico. Por eso, siempre insistimos desde la oficina que más que habilitar nuevos canales de denuncia, o sea, sí canales que sean más fáciles para el acceso por internet, por esto, por lo otro, más que seguir habilitando bocas de denuncia, lo que es importante es que se habiliten más patrocinio jurídico gratuito. Porque, de hecho, también ELA, el equipo latinoamericano de género en su momento, hizo un análisis de un universo de casos de la OEDU. Ahora no me acuerdo bien la cantidad. Pero, de esos legajos que se enviaron al Poder Judicial en el ámbito civil, era como que quienes tenían patrocinio jurídico avanzaban. Podían pedir reiteraciones de medidas, apelaban, continuaban. Los que no tenían patrocinio jurídico, se cerraban la causa. Y no solo patrocinio jurídico para la situación de violencia, porque, en definitiva, para la situación de violencia no hace falta asistencia letral. Que viene la persona a la OEDU, sin abogada, va el leajo, o si lo subimos al LEX, el juzgado dicta las medidas, y no requirió nunca de una asistencia técnica. Pero sí va a necesitar para el divorcio, la separación, la cuota de alimentos, el régimen de cuidado parental, etc. Entonces, los recursos debieran enfocarse actualmente en eso. En el caso de que la víctima, me parece que esta ya la contestaste, pero bueno, en el caso de que la víctima solicite una medida precautoria en la justicia civil por violencia doméstica, ¿correspondería imponer la tasa de justicia al agresor? ¿Y en qué momento de la actuación? Bueno, interpretación de fuerzas y fuerzas. Pero ahí, claro, eventualmente deberá el juzgado ver, ahora ya no me acuerdo bien en civil cuáles son todas las opciones para la tasa de justicia, pero sí lo que es claro es que la víctima de violencia contra la mujer no debe tener gasto alguno. No hay apoyo ni conexión entre los fueros civiles y penales y los tiempos no concuerdan. Quedan totalmente desamparadas y no tienen recursos económicos para costear un abogado. Se cierra el legajo penal con el cumplimiento de la probation, pero luego la violencia económica se sigue produciendo. Bueno, a ver, dependiendo en qué lugar sea, es posible que todavía pueda haber esta desconexión, por lo menos en lo que es el ámbito de la justicia nacional. Sepan ustedes que el acceso al LEX, ya tanto la Cámara Civil como la Cámara Penal, ha habilitado para que sea mutuo. Es decir, ya no tengo que llamar por teléfono para certificar, no tengo que llamar por un oficio, ingreso a certificar la causa de civil, ingreso a certificar la causa de penal. Así que no habría excusas para decir no sé qué está pasando. Incluso tampoco la había porque, digamos, en la OBD recibimos tantos pedidos de civil como de penal para que brindemos la información de lo que ocurre en uno y otro fondo. De hecho, se me ocurre ahora un ejemplo. Jugado Civil 23, que tenía que resolver la situación de un niño en una situación de violencia doméstica, llamado telefónico al tribunal oral que tenía que fijar juicio, que lo tenía fijado para dentro de seis meses, le pidió que lo adelantaran, lo adelantaron para poder tener una resolución más cercana en el tiempo, cosa de resolver la situación de este niño inmediatamente. Esto también es cierto. A ver, requiere un esfuerzo, muchas veces, pero a veces está todo más fácil para el acceso. Y entonces, la Cámara Civil y la Cámara Penal tienen el acceso, digamos, inmediato a eso. Perdón que me olvidé la otra parte. La vuelvo. Cierra el legajo penal con el cumplimiento de la probation, pero luego la violencia económica se sigue produciendo. Bueno, esto es lo que les decía. Quiere decir que es un juzgado que no tuvo en cuenta góngora de la Corte. Claro. Que en realidad, no tuvo en cuenta góngora de la Corte, no tuvo en cuenta las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pone como ejemplo los fallos de la Sala 2 de la Cámara de Casación Federal, que dice que no es posible aplicar la probation, y no tuvo en cuenta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Habla de violencia económica respecto de la falta de pago de cuota alimentaria. Ahora, si no se paga la suma que realmente debe abonar de acuerdo a un convenio de alimentos con pautas de actualización de las cuotas, ¿también es violencia económica, aunque las paga cuota desactualizada en el tiempo? Bueno, dependerá. Si lo está haciendo porque tiene una indicación del juzgado en tal sentido, y no se le actualiza el juzgado, a que sea algo que esté ordenado, que tenga... O sea, una vez ya hay un juzgado que interviene en esa asignación de cuota, ya es el juzgado el que tiene que ir disponiendo los pagos, los aumentos, o las partes ir negociándolo. ¿Qué porcentaje del total... Voy a hacer dos preguntas más, y la dejamos en paz porque ya estamos en la hora. ¿Qué porcentaje del total de las sentencias contextualizadas como casos de violencia, conforme la 26485, implican una privación de libertad para el agresor, y cuántas de ellas han sido precedidas de sentencias menos gravosas que no han significado privaciones de libertad? Muchas gracias. Excelente exposición. No lo tenemos todavía con datos certeros. O sea, estamos haciendo... La verdad es que esa es una de las grandes fallas de la oficina en el sentido del seguimiento penal. Es una realidad. No hemos podido tener todos los datos constatados y verificados, y estamos tratando de resolver eso. Esperemos que a la brevedad podamos informarlo. ¿Cómo funciona la excusa absolutoria del artículo 185 del Código Penal en los casos de violencia económica? Perdón, el que no se puede... ¿Recorda 185 es la que no puede denunciarlo? ¿Recuérdeme 185? Espérate que ya me piso la pregunta. Siento la excusa absolutoria. Sí, bueno. ¿Pero qué dice la... Ah, sí, ya acá. Sí, por eso es la de que no puede denunciar el exento. A ver, hay discusiones. En rigor, si hay violencia doméstica, este artículo no debería poder aplicarse. Digamos, una cosa es para discutirlo. O sea, porque se va a discutir. Pero en rigor, si estamos hablando de violencia económica, y si hay una víctima que se presenta para denunciar, y estamos hablando de una violación de derechos humanos, no podríamos aplicarlo. Pero bueno, me van a saltar todo el fuero penal. Al corto. La defensa. Bueno. Tenemos más, pero la verdad, llegamos a las 16.30, con lo que te dejaremos libre. Te agradecemos muchísimo, Analia, la clara exposición, y creo que sí que este tema de la violencia económica y el costo de la violencia económica es un tema muy importante en esto. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias a vos. Muchas gracias a todos por participar y nos vemos el mes que viene en nuestro horario habitual. Chao.